¡Hey! ¿Recuerdan que hemos estado informando sobre lo sucedido en el congreso de la WFD en Jeju, Corea del Sur? ¿En dónde se reunieron personas sordas de diferentes países del mundo? En Fenas Call tendremos un Instagram Live en donde estarán compartiendo su experiencia los siguientes invitados. En este Instagram Live podrás verlo y participar con tus preguntas a los invitados. Este se llevará a cabo en el siguiente horario. ¡Vamos! ¡Asistan y participen!